Sapeperos, sapeperas y gamers en general. Estamos aquí un vídeo más para empezar con la área cuarta, carámbanos caramelo. Y resulta que ya grabé esta fase, la fase 1, y se me borró al subirlo a YouTube. Así que vamos a empezar de nuevo para que la veáis. Para adentro, vamos Kirby. ¡Tiene hambre! Mira que gordo está. Vámonos. Necesito... Pero mato también a este. ¡Fuera! ¡Fuera! Venga, vamos a saltar el poder y nos ponemos el de fuego. Siempre es útil. Siempre que no encontramos un poder, ir cambiando. ¡Ja, ja! Esos... He tenido un pequeño estómulo. Bueno... Y hay un... Bueno, este cañonato no va a servir. Esa vida es mía y los colos de Mcdonald también. Este me recuerda mucho a Donkey Kong. Vamos allá. Se me escapó. Para arriba. Y primera esfera creo que es esta. Concentra. Muy bien. El cañonazo va y viene. Vamos Kirby. Toma ya. Oh, cómodelo. Mira, hay una fase. Esta es la que nos falta y no sé cómo conseguirla. Cosita. Ven de cómo. Venga, pincho. Bueno, pues ahí abajo tenéis la tercera fase. O sea, la tercera esfera. Toma, pincho. quitamos nos comemos algo que siempre nos sirve aquí está esto nos cogemos el látigo ahí está aquí bueno pues ya vamos a la pantalla y con 10 vida salto de verificación ya no hay estar tú primero muy bien así me gusta muy bien kirby pues nada chicos aquí os dejo el vídeo de la primera fase ya sabéis en la última esfera no sé cómo conseguirla si me ayudáis en los comentarios os podéis inscribir recordad me gusta el vídeo suscribir a mi canal y nada suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo adiós